Por ejemplo, cuando no conocen los ojos, me sentí un poco de risa. En Japón no hay algo así, así que es un maravilloso maravilloso. A superar este frío y este mal tiempo que está haciendo y cositas que me han gustado y que quiero compartir con vosotros. Que son cositas que me han gustado y que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, dos estrategias que estoy siguiendo para organizarme un poquito mejor la semana y para desconectar un poco del estrés del trabajo cuando llego a casa. Por un lado, estoy siguiendo el método del Valet Journal en esta libreta que me encontré por ahí por casa y que es monisísima. Es genial. Me he hecho lo que viene siendo el Valet Journal, una agenda adaptada a mis necesidades que me está ayudando un poco a organizarme porque es que últimamente siento la cabeza rebosando de cosas, de pensamientos y de tareas y de cosas pendientes y de horarios que seguir. Así que la verdad es que lo hago el fin de semana, me planifico la semana y la verdad es que me está viniendo bastante bien. Al hilo del Valet Journal recomendaros un vídeo que ha hecho Uka del canal Nube de Palabras hace dos o tres semanas. Muy sencillito, dando algunas claves de lo que es el Valet Journal y para empezar a seguir este método y que es muy interesante y que fue lo que me animó ya a mí ya a meterme ya de lleno con este método. Y lo siguiente que estoy haciendo es escribir, he vuelto a escribir, he escrito toda mi vida, me gusta mucho, me ayuda mucho a desconectar y era un hobby que tenía muy apartado. Me he puesto una meta sencilla, una página al día está bien, me siento, escribo todos los días una página, un cuarto de hora, 20 minutos, lo que sea y me ayuda a desconectar un poquito del estrés del trabajo. A nivel literario me gustaría deciros que he empezado a leer un poquito de manga, muy poquito, gracias a las recomendaciones maravillosas que hace el canal Las Crónicas de Magrath, me ha animado a leer el manga Monster, me está gustando mucho, es un thriller muy interesante, con mucho crimen y con mucho misterio y la verdad es que me está gustando mucho, lo único que no me está gustando es que no es mío el ejemplar, me lo están prestando, me dan unos tomos, los leo, los suelto, me dan otros y los estoy leyendo un poquito a salto de mata, pero cuando termine de leerlo os hablaré de él porque la verdad me está gustando bastante y es bastante asequible para ser lo primero que leo de manga. Siguiendo un poco con la fiebre oriental esta que me está dando ahora y al hilo un poco de lo que os conté en el vídeo de literatura oriental que os dejé hace un par de semanas, he leído estas últimas semanas dos libros que me han gustado muchísimo, uno es El Club de la Buena Estrella que me ha encantado, como podéis ver, por el número de post-its que hay en su canto y otro es La Perla de China que me ha encantado también, como podéis comprobar, por el número de post-its que hay en su canto. Este concretamente me ha gustado muchísimo y narra la vida de la autora Pélez Ebuq de la que os hablé en el vídeo de literatura oriental, que ya sabéis que es una autora que me fascina y que es un personaje súper interesante, no sólo a nivel literario sino a nivel social y la verdad es que es un libro, son dos libros que me han conmovido muchísimo y que me han encantado y deciros que he fichado una biografía de Pélez Ebuq en Amazon a bastante buen precio que yo creo que me voy a comprar en cuantito cobre porque tengo muchísimas, muchísimas ganas de descubrir esta autora un poco más a nivel personal y no solamente a nivel literario. Y me gustaría haceros un vídeo extenso de ella, dedicándole su tiempo y hablando ampliamente tanto de ella como de su obra. Me gustan mucho esos vídeos y he visto un par de vídeos estupendos estas últimas semanas en un par de canales. Uno de ellos es uno que ha hecho Uka también en el canal Nube de Palabras, hablando de Carlos Ruiz Zafón, me ha encantado. Y luego es otro que ha hecho el canal Las Crónicas de Magrat, hablando de las hermanas Bronte, fue el que hizo este jueves. Son dos vídeos estupendos, sobre todo el de las hermanas Bronte, tiene una calidad buenísima, os animo a que paséis por ellos y que os animéis a leer a estos autores si no habéis leído nada de Carlos Ruiz Zafón ni de las hermanas Bronte. Y decir que me encantan estos vídeos en los que uno se detiene, habla tranquilamente de un autor y se toma su tiempo. A nivel cinematográfico, recomendaros que veáis Cubo y las dos cuerdas mágicas, también de temática oriental. Bueno, estoy con una fiebre increíble. Me gustó muchísimo, es una película de animación con un trabajo artístico estupendo. Le ha robado el BAFTA a Zootrópolis y a Mariana y veremos qué pasa a los Oscars. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Es una película súper recomendable. Y luego hablaros también de Comanchería, que la vi en el cine en Navidad y me gustó un montón. Es una película buenísima. Aquí en España se ha traducido como Comanchería, pero vete tú a saber cuál es la traducción porque el título en inglés es otra cosa completamente distinta. Me ha encantado. Es una película que habla sobre la crisis, sobre el sistema bancario y el sistema capitalista y está muy, muy, muy bien y es muy entretenida. Deciros también que veáis La La Land. No voy a decir nada más de ella. Tenéis un vídeo extensísimo en el canal hablando de ella. Me ha encantado. Y un apunte cinematográfico y es que han empezado a rodar las secuelas Love Actuali. ¡Qué maravilla! Yo no soy muy de secuelas, pero es que a mí Love Actuali me encanta. No hay Navidad que se precie sin verla un par de veces. Y la verdad es que me ha alegrado la noticia, aunque, bueno, ya veremos cómo resulta la secuela, pero ya hay alguna imagen del rodaje. A nivel de series, deciros que no veo muchas series. Estoy muy desenganchada de las series, pero sí que he visto el primer capítulo de la serie española, Sé quién eres, que pinta muy bien. Tiene bastante buena pinta. Y ayer vi dos capítulos, los dos primeros episodios de la serie This Is Us. Sí, This Is Us. Os dejaré la portada, el póster por aquí, creo. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tiene una pinta así como rollo culebrow, que yo estoy segura que me va a encantar. Y me gustaría engancharme a ella y terminar de ver alguna temporada de alguna serie, porque últimamente las tengo abandonadísimas. Estos han sido mis favoritos del invierno. Espero que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestros favoritos, qué os han parecido los míos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!